Es uno de los elementos que destaca en el cuadro La Ermita de Otusco. José Galarza quiere avanzar y concretar sus nuevos proyectos en la Sierra Liberteña. Se sumó hace poco al equipo y asegura que va llegando mejor al duelo ante Julcán. Esperemos este fin de semana afrontar el partido que se viene con Julcán de la mejor manera, porque para eso estamos trabajando y nada, clarificar a la departamental que eso todo queremos. El popular Kuchi se ha ganado un puesto en el equipo. El nuevo técnico está a gusto con lo que ofrece en el campo de juego. El profe está trabajando con nosotros desde hace un poco más de una semana. Nos está poniendo a punto físicamente y el equipo está que responde para llegar bien al último partido. La Ermita trabajará esta semana en nuestra ciudad con miras a esta nueva final. Es muy posible, si empatamos en Julcán, el partido extra se podía dar bien en Trujillo o no sé en qué otro lugar, pero ojalá que sea aquí, pero todos queremos ganar para de una vez clarificar.